Alejandro y su novia buscan un nuevo computador. Estos aparatos cautivan cada vez más por su precio. Tabletas y teléfonos inteligentes también hacen parte de una oferta dirigida a cualquier bolsillo. La eliminación del pago del 5% de arancel para importar equipos y partes en el 2011 se sumó a la ya existente de exención de IVA, permitiendo al gobierno pasar de 14 computadores por cada 100 habitantes a 23. Así, Colombia tiene los computadores más baratos de la región, inclusive menores que en Estados Unidos. La masificación de tabletas y smartphones llegó acompañada de una nueva realidad del mercado celular. El 29 de julio de 2011 se inicia la portabilidad numérica para líneas prepago y pospago. La portabilidad numérica ha permitido a más de 3% de los usuarios, esto es 1.3 millones de usuarios en Colombia, hacer uso de su número en otro operador. Una medida que, sin duda, ha sido bien recibida por los beneficios que trajo. Acá en la empresa donde yo trabajo, desde tomar la decisión de portar aproximadamente 10 números a otro operador y nos ha servido bastante porque mantenemos los mismos clientes, con los mismos números, no perdemos los contactos. Yo hice el cambio hace seis meses, ocho meses. Me ha ido bien porque digamos que escogí un buen operador con mejores tarifas y mejor servicio. La posibilidad de portarse ha sido fundamental. Dinamizó el mercado y le entregó un valor agregado a cada usuario. De poder controlar cuánto gasta, dónde gasta y, sobre todo, cuáles son las condiciones del servicio que son las mejores para sus necesidades. Así las cosas, la eliminación de aranceles y la portabilidad forman parte de una visión que a hoy ha mejorado la vida de los colombianos y el desarrollo del país.